Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? Aleluya, qué hermoso día el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Y qué bueno es que nosotros podamos siempre buscarlo Mire, busquemos a Dios cada vez que podamos Busquémoslo porque tenemos que llenarnos con su presencia Llenarnos de su palabra Alimentarnos espiritualmente Para que cuando vengan los días en los que vayamos a enfrentar dificultades Podamos tener nuestra fe firme Y no permitamos que ninguna dificultad nos aleje O nos desanime O nos haga creer algo que Dios no pueda hacer Miren, para Dios todo es posible Si nosotros podemos creer Para el que cree, dice su palabra Todo lo es posible Porque Dios respalda Porque Dios obra Donde hay fe Él se mueve con libertad Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Ánimo Dios no te dejará Ánimo Dios no te va a dejar Cuando Dios te llamó No te llamó para dejarte solo Cuando Dios te llamó No te llamó para desampararte No, 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 no Dios te llamó porque no te va a dejar De hecho, Él ha prometido estar con nosotros Todos los días de nuestra vida Así que ánimo Dios no te dejará Tal vez hoy estás enfrentando una dificultad Que te hace pensar De que estás solo Pero que no estás solo No estás sola Dios no te va a dejar Esa situación no la vas a enfrentar tú solo No la vas a enfrentar tú sola Verás la mano de Dios ayudándote Verás la mano de Dios sosteniéndote Verás la mano de Dios obrando En esa situación que en este momento te perturba En esa situación que en este momento te confunde Y te hace pensar De que todo va a terminar mal Deja de pensar que todo va a terminar mal Porque Dios está contigo Y no te va a dejar Yo no sé cuál sea el problema que tú estés enfrentando hoy Pero sí te puedo decir Que Dios no te va a dejar Dios no te va a dejar Pueda ser enfermedad Dios no te va a dejar Pueda ser problemas con tu familia Problemas matrimoniales Dios no te va a dejar Puedan ser problemas en tu empresa En tu trabajo Dios no te va a dejar Puedan ser problemas legales O situaciones bastante complicadas Dios no te va a dejar Ánimo No te vengas abajo Ánimo Dios no te va a dejar Tú no estás solo Tú no estás sola Que el problema que estás enfrentando No te haga creer que estás solo Porque no lo estás Que la dificultad que hoy estás enfrentando No te hagan creer que estás solo Porque no lo estás Tú no estás solo Tú no estás sola En una ocasión Cuando Jacob sale de su casa Después de recibir la bendición de su padre Isaac Jacob llega a un lugar A campa Y en ese lugar Él tiene un sueño Y en el sueño Ve como hay una escalera Hacia el cielo Donde ángeles bajaban Y ángeles subían Era un sueño angelical Un sueño celestial Pero en medio del sueño Dios le habla a Jacob Y le dice muchas cosas Pero hoy quiero rescatar Una de todo lo que le dice Algo que podemos tomar Para nuestra vida Y esto también es para su vida Cuando hayan versículos Que nosotros nos identifiquemos con ellos Tomémoslos para nosotros Tomémoslos como que Dios Nos está hablando a nosotros Y quiero que vaya conmigo Quiero invitarle a que vaya conmigo Al libro de Génesis Génesis capítulo 28 Génesis capítulo 28 Vamos a leer nada más el versículo 15 Una promesa que Dios le está dando A Jacob Génesis 28 Versículo 15 Voy a leer en esta ocasión La versión de la Biblia Nueva traducción viviente Dice de la siguiente manera Oiga lo que le dice Dios a Jacob Y esto es lo que Dios te quiere decir A ti hoy Así que toma estas palabras Como tuyas Él le dice El Señor le dice Además Yo estoy contigo Y te protegeré Donde quiera que vayas Oiga bien esto Dios te está diciendo en este día Yo estoy contigo Y te protegeré Donde quiera que vayas Luego sigue diciendo Llegará el día En que te traeré de regreso A esta tierra No te dejaré Hasta que haya terminado De darte todo lo que te he prometido Aleluya En primer lugar Dios le dice Que está con Él Yo estoy contigo Y te protegeré Por si tenías miedo Tienes que estar seguro Que Dios te protege A donde quiera que vayas Y llegará el día Que el Señor te traerá De regreso a esa tierra Y no te dejará Hasta que haya terminado De darte Todo lo que te he prometido Aleluya Dios no te dejará Porque no estás solo Dios ha de cumplir Un propósito en tu vida Él está llevando a cabo Su plan perfecto En tu vida Y no te va a dejar Dios no deja planes A medias No deja trabajos A medias Si Él comienza una obra Él la va a terminar Y tú eres una obra Que Él comenzó Porque Dios está Transformando tu vida Y Dios está contigo No creas que Dios Te va a dejar solo No creas que Dios Te va a desamparar No creas que Dios Se olvidará de ti O te dará la espalda Porque Dios No hace ninguna De esas cosas Al contrario Dios constantemente Te está recordando Que Él está contigo Que no te dejará Que Él te va a proteger Que Él te va a cuidar Que todo estará bien Porque si Dios Está contigo ¿Quién contra ti? Quizás el enemigo Los últimos días Te ha hecho creer De que estás solo De que has hecho cosas Las cuales han provocado Que Dios esté Enojado contigo Que has hecho cosas Las cuales han provocado Que Dios ya no te respalde Que Dios ya no te cuide Que Dios ya no esté contigo Mentira El enemigo es el padre De la mentira Todo lo que Él Te haga creer Que vaya contrario A la naturaleza De Dios Tú tienes que identificarlo Y saber Que es una mentira Porque Dios No te va a dejar Dios no está enojado Contigo Dios no te ha dado La espalda Dios no te ha desechado Dios no ha cambiado Los planes Que tiene para tu vida Él sigue adelante En lo que prometió En tu vida Porque Él no te va a dejar Nunca Él no te va a dejar Ánimo Es hora de levantarnos Y tomar posición De donde deberíamos estar Tú tienes que tomar posesión De tu lugar Como hijo Como hija de Dios Como un príncipe Como una princesa de Dios Y no dejarte manipular Por las mentiras Del enemigo Al contrario Cada vez que el enemigo Quiera venirte a desanimar Rápidamente Tienes que detectar Que esas voces No pueden provenir de Dios Porque Dios Nunca te va a decir Yo ya no te quiero Yo ya no te amo Yo ya no voy a hacer Lo que dije contigo Yo ya no voy a cumplir Mi promesa en tu vida Me fallaste Y entonces ya no Te desecho Dios nunca te va a decir eso Al contrario Dios te va a decir Vamos Esfuérzate Sé valiente Levántate Porque yo estoy contigo No te dejaré No te voy a desemparar Aunque pases por el fuego No te quemarás Aunque pases por los ríos No te ahogarás Porque yo estaré contigo Esas son las palabras Que Dios Ha de dar a tu vida Y seguramente Te está dando En este momento Porque Él no te va a dejar ánimo Levántate Levántate Y toma posesión Y toma posesión De tu lugar Como hijo O como hija de Dios Y no permitas Que el enemigo Te robe la bendición Esas bendiciones Que Dios te quiere dar No permitas Que el enemigo Te robe el gozo No permitas Que el enemigo Te quite el ánimo Que Dios te quiere dar Porque Él no te va a dejar Dios no te va a dejar Nunca te va a dejar Jamás te ha dejado Y no te va a dejar Ánimo Porque no oramos este día Y le decimos Dios mío Yo sé que tú estás conmigo Solo que a veces Yo me siento solo A veces quizás Señor Permito que el enemigo Me haga creer De que tú me has dejado solo Pero Yo estoy seguro Que tú Señor No me has dejado solo Tú estás conmigo Tú estás conmigo Y me vas a proteger Me vas a sacar adelante Señor Porque oramos en esta hora Padre Amado Que estás en los cielos En esta hora Venimos delante de ti Señor Agradeciéndote Por todo lo que tú haces Gracias Señor Porque sabemos Que en ti Estamos seguros Y aunque muchas veces Señor El enemigo quiera Venir a desanimarnos Quiera venir Señor A poner Duda en nuestra mente Hoy venimos delante de ti Señor Y entendemos a través de tu palabra Que tú no nos dejas Que tú no nos dejarás Que tú no nos abandonas Que tú no nos desamparas Que tú Señor No cambias planes Hacia nuestra vida Sino que sigues el plan original Que tenías para nosotros Gracias Señor Gracias por tu palabra Gracias por tu ánimo Gracias por tu presencia Porque puedo sentir tu presencia Señor Gracias Dios mío Gracias porque a veces Dios Santo A veces nos desanimamos Y sentimos solos Pero que lindo es sentir tu voz Escuchar tu voz Y sentir tu presencia Señor Gracias Ayúdanos Señor Tómanos de la mano Y no nos sueltes Ayúdanos Dios mío A caminar Conforme a tu voluntad Hacia el propósito Que tú tienes Para nuestra vida Hoy oro Señor Por la vida de cada una De las personas Que el enemigo Había desanimado Que el enemigo Les había hecho creer Que tú los ibas A dejar solos Más en esta hora Señor Yo te pido Que pongas en el corazón De cada una de esas personas La seguridad De que tú estás con ellos La seguridad De que tú los cuidas La seguridad De que tú los proteges La seguridad De que tú cumplirás Tu propósito perfecto En sus vidas Oro para que tú Les desánimo Fortaleza Para que tú los levantes Y cumplas Señor Esos planes Que tienes para cada uno De ellos Oro también Por cada familia Acá representada Señor Para que bendigas Nuestras familias Nuestros hogares Para que en nuestros hogares Nunca haga falta nada Siempre haya provisión Que si alguien está enfermo Tú lo puedas sanar Señor Si alguien de la familia Está enfermo Sánalo Dios mío Te lo pido en el nombre De Jesús Si alguien necesita fortaleza Llénalo de fortaleza Si alguien necesita gozo Llénalo de gozo Si alguien necesita Señor Descanso Llénalos de descanso Y de una paz sobrenatural Envía una paz sobrenatural Sobre nuestros hogares Y familias Señor Y bendícenos Padre Dígale en esta hora Al Señor Dios mío Bendice mi vida Y bendice a mi familia Dígale de esa manera Al Señor Padre Bendice mi vida Y bendice mi familia Guárdanos Protégenos Señor Respáldanos Guíanos Padre amado Te lo pedimos todo En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén. Ánimo. Dios no te dejará. Nunca te dejará. Siempre estará a tu lado y te ayudará. Ánimo. Porque Dios hará algo precioso en tu vida. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador. Y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. Saludos desde El Salvador.